¿Qué tal los listas? Bienvenidos a su canal de Yu-Gi-Oh! Duelings Y bueno, por ahí he estado leyendo comentarios acerca de... Que quieren saber mi opinión de la nueva box Así que, pues vamos a darle Y bueno, la caja se llama Estallido Primordial en Español Y bueno, por ahí están algunas cartas recomendadas Y por supuesto, dos ejemplos de combo, ¿no? Aquí el Volcanic Rocket para ir por el Tree Blaze Accelerator E invocar al Volcanic Dawnfire Pero bueno, o sea, siendo sinceros El Volcanic Rocket es ultra raro El Volcanic Dawnfire es ultra raro Bueno, el Tree Blaze Accelerator es raro Pero pues se necesita al Blaze Accelerator para activarlo Veo muy difícil que alguien se gaste por tres cartas de esta Tenga que reiniciar tres veces la caja Así que, muy muy difícil Y bueno, igual el otro combo que muestran aquí es de los Dark World Por ejemplo, Drake Pues es raro Ceruli es súper raro Y la que sería ultra rara sería la magia Dark World Lighting Que es común en el TCG Y bueno, pues el combo aquí sería Pues activar Dark World Lighting Seleccionas una carta que esté boca abajo Y la destruyes Y descartas una carta Pero si el oponente la voltea o la activa Pues ya no lo vas a destruir boca abajo Así que ya no vas a poder descartar una carta Bueno, en el caso de que sí se pudiera Descartas, descartas a Ceruli Ceruli cuando es descartado Por efecto de una carta Se invoca especialmente en el lado del oponente Y se activa el efecto Que tu oponente debe descartar una carta O sea, en este caso Cuando el oponente controla a Ceruli Pues ya tú eres el oponente de él Así que tú vas a descartar una carta Y pues ya aquí podrías invocar a Drake Y ya activar su efecto Porque prácticamente vas a estar descartando A este mismo por el efecto De una carta del oponente Y se activaría su efecto Que es destruir todos los monstruos O destruir todas las magias o trampas Pero bueno Son tres cartas para un combo Son tres ultra raras Hay que reiniciar tres veces la caja Lo veo muy difícil la verdad Pero bueno, no digo que no Realmente le faltan Los mejores monstruos del mundo oscuro Así que Pues Realmente no creo que dominen el meta Pudiera ser que si se juegue mucho Pero No creo que sea tan fuerte Ya que O sea, hay pocas cartas Que te Que por efecto Te hagan descartar Y no por coste Y bueno Y bueno pues Viene soporte para los Claudian Que Pues a mi no se me hacen tan 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 fuertes Pero bueno Igual va a salir su deck por ahí Un deck fun Gaya Gaya está chido Está bueno su efecto Pero la verdad Necesita mucho coste Para mantenerlo En un deck roca O en un deck de Magnet Warriors Pudiera ir muy bien Con respecto a los Lightworks Ellos tienen coste De enviar al final del turno Cartas del tope del deck Entonces Y en Duel Links Lo mínimo son 20 Y lo máximo son 30 Realmente Veo muy difícil Que estos monstruos Dominen en el meta La ventaja De los Lightworks Es que envían las cartas Al cementerio Y pues así De esa manera Poder activar Los efectos de los monstruos Que se puedan activar En el cementerio O que se activen En el cementerio Pero la verdad Siendo sinceros Ahorita en Duel Links Hay muy pocas cartas Pues que nos den chance De hacer eso ¿No? También pudiera jugarse Con un deck De luz y oscuridad Pero realmente No hay monstruos Para ese deck Solamente está El dragón destello oscuro Y nada más Entonces Digo Y tampoco viene El dragón del juicio O el Judgment Dragon Por lo tanto Este deck No es tan fuerte Los demás No Sus efectos No son tan fuertes Lo único Para lo que van a servir Es para Pues Tirar cartas Al cementerio Otro arqueotipo Yurrak Igual No No le veo futuro Solamente Un beatdown Dinosaurio Como siempre ha sido Ya saben que los dinosaurios Son putazos fuertes Pero bueno Fuera de eso No hay nada Ejemplo este El Waiba Cuando destruye un monstruo En batalla Puedes invocar especialmente Un jurrak Monster Con 1700 O menos De ataque Del deck Pero él no puede Declarar un ataque Este turno O sea A la vez está chido Y a la vez no Ya que te permite Invocar un monstruo Especialmente Pero no va a poder Atacar En este caso El hidrogedón Le lleva un poco De ventaja Pero bueno La ventaja Es que puede ser Otro jurrak No precisamente El Waiba Aún así Pues para que Quieres otro monstruo Ahorita Ahí que no ataque En el Meta actual Para que te baje Un lava golen Pues no Verdad Tampoco hay XYZ O Syncro Para poder hacer Algo ahí Con esos monstruos Ni tampoco Hay main phase 2 Así que Realmente No los veo Tan buenos El otro arqueotipo Que viene Es el Hem Knight Este si lo veo Un poco más decente Pero aún así No tiene todo el soporte Por lo tanto Van a tener que gastar Muchas cartas Ya sea en la mano O en el campo Y pues a veces Inclusive Hasta en el cementerio Pero bueno Aquí Pues chance Pudiera convenarse Con el deck De Linesworm Para enviarlas Al cementerio Y pues ya Por ahí Hay una trampa Que te permite Invocar un monstruo De fusión Removiendo Los monstruos Hem Knight Del cementerio Pero bueno Si son tres trampas De esas Y la probabilidad De que te salgan En la mano O sea Está muy difícil Como quiera Una fusión Ocupa por lo menos Dos monstruos De fusión Más la carta Que hace la fusión Ya sea Polimerización O cualquier otra Carta Entonces Si es mucha Mano Para hacer una Invocación De un solo Monstruo Que tampoco Es invencible Así que No creo que sea El deck Meta por excelencia Y pues bueno En conclusión Lo que está haciendo Konami Es solamente Darnos Las bases De los decks Así como Si comparáramos Un deck Estructurado Y pues en futuras Cajas Pues van a estar Metiendo el demás Soporte Si es que lo meten O lo van a meter Mucho más adelante Si les recomiendo Uno comprar Esta caja No No la compren Digo Como quiera Pudiera salir Un deck Meta Por ahí Pero bueno Si es el caso De que llegue a salir Un deck Meta Bueno Espérense Espérense Dejen pasar Unos 15 días Para darse cuenta Si ya de aquí Sale un deck Meta Que lo veo Muy difícil Muy difícil Que sea un deck Meta Dominante Puede ser un deck Meta tier 2 O tier 3 Pero tier 1 O tier 0 Es casi imposible Así que Mi recomendación No la compren A menos que Tengan que gastar A fuerzas Pero si es el caso De que tienen que gastar A fuerzas Pues gasten En otras cajas Que si tengan Cartas chidas O estables Y pues No coman ansias Esperen Esperen Una o dos semanas A ver como reacciona La gente Que gasten Primero los Pied to win Y que creen Sus decks Y entonces Si se hace un deck Chido Un deck meta Entonces si Ya pueden gastar En esta caja Y pues bueno Babies Hasta aquí el video Y nos vemos En el siguiente Chao 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 ¡Gracias!